Hijo, deseo todo lo mejor para ti en esta nueva etapa que empiezas. Dios te bendiga. Hijo, te deseo muchas felicidades en esta nueva etapa de tu vida. Mientras tú seas feliz, yo también estoy feliz. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our... Bueno, primeramente, hija, te deseo lo mejor. Muchas felicidades en esta etapa que estás de tu boda. Bueno, te deseo lo mejor y que Dios siga derramando la emoción. Y que el amor, este que tienes tú y que parejas, sea muy atrasado siempre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, hija, me siento orgulloso que seas, que seas tu padre. Y te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Espero que seas una buena esposa, una futura madre. Que seas tu padre. En esta nueva etapa, hija. Que todo sea felicidad. Gracias, hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect And I don't deserve this You look perfect tonight My lesbore says that I am When you do love what I see ¡Suscríbete! 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 Misericordia, Señor, tu misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que abrigas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de volar, misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que abrigas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia. Por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ser. Amén. 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 Amén, Señor. 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 Amén. 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 del matrimonio, su amor. Es hermosísimo. La gente se sigue enamorando, la gente sigue en todas partes del mundo queriendo vivir con alguien a quien quiere y ama. Cuando se acercan a Jesús, le preguntan, porque había un permiso de Moisés de separación, le preguntan a Jesús y le dicen, ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Luego, existía lo que llamamos la Carta de Repudio, que era un documento que solamente lo daba el hombre. Estamos hablando hace dos mil años. Y esta pregunta va porque quieren, como dice, poner a prueba al Señor. Pero Jesús cita el capítulo 1 del Génesis. ¿No han leído lo que dice el Creador? Desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos, uno solo. Aquí, hermanos, se expresa la cualidad de este matrimonio. El matrimonio no permite quitarle el valor de la unidad en el matrimonio. No significa que vamos a pensar que ellos van a tener un solo sentir de pensamiento. No. Permanece la formación de Carlos Jean-Pierre con tu hogar, con todas las características positivas que has recibido de tu casa, desde la forma como tratar a los demás hasta la forma como relacionarte en la sociedad. Lo mismo Angie Karina. Permanece tu identidad. Pero ya no son dos en el sentido de que el otro no tiene el derecho a estar pendiente de mí. No como absorbente, sino que ya no es una persona sola decir que me entienda que he salido. Que entienda que tengo que trabajar. Que entienda que puedo llegar tarde. No. Se presupone, se entiende desde la Escritura que un minuto más hay que avisar. No porque seamos ahí, atrás del otro, sino que es parte de uno mismo. Es un misterio tan grandioso, por eso la Iglesia le llama sacramento al matrimonio. Sacramento. Imagínense hermano, que el valor grande y es el único sacramento donde el sacerdote solamente es testigo. ¿Quiénes son los ministros del matrimonio? Son ellos. El valor principal en la ceremonia del matrimonio es el novio y la novia. Deseen cuenta el valor grandioso de la Iglesia. Quien de los siete sacramentos, el sacramento del matrimonio, que más adelante lo haremos, en ese momento del matrimonio son ellos los ministros del sacramento. El sacerdote es testigo oficial. En la Eucaristía, si uno es en persona cristiana, estamos representando, traiendo a Jesús en la Eucaristía. Pero en el matrimonio, en el momento de la ceremonia, ustedes son, como se dice, lo esencial del matrimonio. Y para eso Jesús termina profundizando, dando plenitud al Génesis y dice, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, esto ya no está en el Génesis. Que continúa capítulo 19. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió. ¿Qué significa lo que no separe el hombre? Los prejuicios a veces, ¿verdad? Porque los prejuicios, Carlos Jean-Pierre y Ana Karina, pueden venir incluso de las personas más cercanas. ¿Qué es el prejuicio? Aquello que te dicen y no lo constatas. Aquello que te dicen y puedes reaccionar antes de escuchar a tu pareja. La Iglesia habla como cualidad eclesial el poder dejarnos escuchar, no adelantarnos. Cuando alguien se adelante y no deja escuchar al otro, quiere imponer su idea. Deja que hable, que exprese, que manifieste su sentir en cada momento. Porque como sabemos, hermanos, la Iglesia considera a la familia, el hogar, como la Iglesia doméstica. La presencia eclesial más profunda del hogar, que tiene muchas cualidades bonitas, pero también dificultades que tiene que afrontar. Si tuvieramos una isla lejos de la sociedad, no encontraríamos dificultades. Pero dentro de una sociedad vamos a encontrar cosas hermosas, compartir, tienen su niño, van a alegrarse con cada situación que van a estar juntos, pero también en ese encontrarse van a tener esa bendición de Dios y el acompañamiento de la Iglesia para que en cada dificultad encuentren la mejor solución. Ustedes, no que me lo dijo tal persona, no, ustedes, conversando, dialogando y que se busque lo mejor para ustedes. No lo mejor para uno. Viene el riesgo de que uno puede buscar lo mejor para uno, pensar que sigue soltero o soltera. En esta situación, ¿qué es lo mejor para el hogar? En esta situación, ¿qué es lo mejor para seguir siendo y queriéndose y amándose como aquí los que estamos presentes, les estamos viendo? Y que delante de la Iglesia van a jurar y prometerse ese amor en todo momento, en la dificultad, en la alegría, en la tristeza, en un momento de dolor, en el sufrimiento, en los logros, estar ahí siempre juntos. Como dice nuestro Señor Jesús, tanto amó Dios al mundo que entregó su propio Hijo. Usted puede decir, tanto amé a mi pareja que entregó mi vida compartida contigo para toda la vida. Hermanos, vamos a pedir a Dios que les dé fortaleza que en este momento tan hermoso de entregar sus vidas delante de Dios, en una manera sacramental, porque el amor ya lo tiene, ese nadie se los va a quitar, pero de manera sacramental van a manifestar ese compromiso grande de estar siempre juntos y que la Iglesia los va a acompañar. Nunca se sientan solos. Vengan a nosotros cuando quieran para conversar, para hablar, somos quienes los vamos a acompañar en este proceso de familia y hogar que están formando. Ahora vamos a hacer el santo matrimonio. Se pueden poner de pie los novios y los padrinos. Participamos todos juntos de este santo sacramento del matrimonio. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí para que Dios garantice el sello del amor de ustedes ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por un ministro. Un día ustedes fueron consagrados por el santo bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los va a enriquecer y les dará la fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, pregunto aquí delante de la Asamblea sobre su intención. Queridos hermanos, ¿vienes libremente a contraer santo matrimonio sin ser coaccionados? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Hermanos, ¿están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estoy decidido. Sí, estoy decidida. Hermanos, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy decidido. Sí, estoy decidido. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y van a manifestar su consentimiento ante Dios y su iglesia. ¿Puede alguien tenerle su rámito? Oye, oye, no, tengo. Oye. Tienen que mirar, sí, yo les voy a poner el micro para contestar si acepto, ¿ya? Angie y Roxana, ¿verdad? Angie y Karina. Angie, un solo nombre mejor, Angie y Carlos, ¿sí? Angie y Carlos. Carlos, ¿quieres recibir a Angie como tu esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. Angie, ¿quieres recibir a Carlos como tu esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí, acepto. El Señor quiso nacer entre ustedes el amor. Confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Un fuerte aplauso, hermanos. Vamos a bendecir los anillos. Que el Señor bendiga estos anillos que van a ser entregados el uno y el otro e enseñar de su amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coge cada uno el que tuvo, el de Angie, Angie y el de Carlos. Angie, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Menciona su nombre y lees. Carlos, recibe este anillo. Carlos, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Queridos hermanos, han recibido también el signo externo ya como esposos, porque al dar el consentimiento y adelante de Dios ya son esposo y esposa. El signo externo del anillo manifiesta ese compromiso grande hecho a la Iglesia, que lo puedan llevar siempre con ustedes. Y este compromiso como gesto externo refleja ese amor y cariño que lo tienen ustedes. Luego vamos a tener la bendición nuxial, pero ahorita nos vamos a hacer el santo bautismo. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Agradecemos también a sus padrinos quienes están acompañando este santo matrimonio. Después, después. Rosario, ¿eh? Esposito. Sí, esposito lo pone. Sí, sí. El niño parte de la mano. Allá. Sí, para irnos, pero a un costadito nos ponemos. O acá, ¿ustedes se esperan aquí? Y ustedes un poquito más acá para hacer el bautismo. ¿Dónde usted? Ahí. Ven, hijo. Ven, mi amor. Muy bien. Déjenme lo a este, pequeño. Ahí con sus padrinos, ¿eh? Ahí con sus padrinos, ¿eh? Con sus padrinos. ¿Qué te abrochó? No tengo color. Es que el niño todos están abrochando, ¿eh? No tengo color. Ahí con tu padrina, hijo, ¿eh? Ahí con tu padrina, ¿eh? Con tus padrinos, un momento, ¿eh? Muy bien. Ahí medita, mi amor. Aquí en medio, ¿eh? O aquí al lado de la mamá. Ya ven a nuestro costado acá, ven acá, ¿ya? Aquí, mi amor. Y en el momento del agua ya lo pueden levantar juntos, ¿eh? Muy bien. Mirándose acá, por favor. Que te pueda tener tu... Vamos a decirlo un ratito. Queridos hermanos, con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este pequeño. Con gozo ahora, en la Iglesia de Dios, vamos a celebrar su nuevo y definitivo nacimiento por el santo bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Pregunto a los padres. Contestan fuerte. ¿Qué nombre han elegido para su hijo? Zahid Santiago. ¿Qué sacramento piden a la Iglesia? Bautismo. Bautismo. Muy bien. Ahora vamos a preguntar sobre su condición al aceptar el bautismo. Primero a los padrinos, digo al papás, y luego a los padrinos. ¿Ustedes papás están de acuerdo que al pedir el santo bautismo están obligados a educar a este niño en la fe para que guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo enseña en el Evangelio? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ustedes, padrinos, padrino y madrina, ¿están de acuerdo a ayudar a los padres a educar a este niño en la fe según lo enseña la Iglesia? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. La comunidad cristiana, con gran alegría, recibe este compromiso con un fuerte aplauso. Yo, como sacerdote, en nombre de la Iglesia, haré la señal de la cruz en la frente de este pequeño, luego los papás y luego los padrinos. La señal de la cruz en la frente de este pequeño, tu mamá, hijo, tu mamá te va a dar. Toma, despacito. Toma, te están salvando, hijo. Ya, cae tu padrino, ¿eh? Solamente la bendición. Muy bien. A las peticiones contestamos, te lo pedimos, Señor, todos juntos. Para que este niño, al participar del misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, alcance la vida y por el bautismo se incorpore a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que por el bautismo los haga fieles discípulos suyos, padres y padrinos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los padres y padrinos sean ejemplos de fe viva para este niño. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a invocar a los santos. Contestamos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santos Apóstoles, Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. En este momento vamos a bendecir el agua del bautismo. Mira a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito. Para que el hombre que ha dado tu imagen y limpio el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a la nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos que el Señor, que el Espíritu Santo, que tu Hijo descienda sobre esta agua, para que los sepultados en Cristo en su muerte y por el bautismo resuciten a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer las renuncias. Contestamos y renuncio. Queridos hermanos todos, padres, padrinos y presentes. ¿Renuncian al pecado para vivir en la gracia de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que ustedes no dominen el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Ahora vamos a profesar nuestra fe. Contestamos y creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creemos. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo Señor. Por tanto, pregunto a los padres y padrinos, ¿quieren que este niño sea bautizado en la fe de la Iglesia Católica? Sí, queremos. Muy bien, vamos a empezar con el rito del agua y luego con la frismación. ¡Muy bien! 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 Pero es un niño obediente, ¿eh? No se dejará marcar los padres. ¿Quieren que cargar al padrino, ¿eh? Sí, sí. Por favor. Ojalá, hijo. Te va a cargar tu pedrino. Te va a cargar un chupitín, ¿siezo? ¿Muy bien, hijo? ¿Muy bien! ¿Muy bien? ¿Muy bien, mamá? Cuastradito. No, no va a dolar, ¿eh? Tranquilo, nada más. Ahí con tu madre, ¿eh? La manita de la madre, ¿eh? Con el siete. Digan su nombre. Zahid Santiago. Zahid Santiago. Zahid Santiago. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a la crismación con el Santo Crisma, para que sea, participe del sacerdocio, la profecía, y del ministerio regio de la Iglesia. Te consagro con el Santo Crisma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. hermanos también tiene su camisita blanca simbolismo de la vestidura blanca que significa de su dignidad de cristiano para que ayudados por sus padres y padrinos permanezca siempre su alma en esa pureza que Dios le ha pedido en el santo bautismo conservada sin mancha hasta la vida eterna ahora vamos a encender las velitas del silio del silio vamos a encenderlo queridos hermanos tienen en sus manos padres y padrinos esta luz se les confía a acrecentarla que su hijo iluminados por cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir todos juntos al encuentro del señor te lo pedimos por jesucristo nuestro señor hemos terminado el santo bautismo continuamos con la misa y todavía también parte del matrimonio pueden apagar un momentito la velita ustedes a su lugar muchas gracias pero la velita que tiene misma memoria ya es que tiene una misma memoria hay una realcita no quiere calentarse no quiere calentarse no quiere calentarse tengo mucho astro Tengo una gracia con más, no perdemos nuestro ser, como lo hizo María, que tu palabra escuchó y tu sí generoso amor para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu palabra escuchó y tu sí generoso amor para aceptar su misión. Oren hermanos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor el don ofrecido en favor de la Sagrada Ley del Matrimonio, ya que eres el creador de esta obra, sea también su providente protector. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, que estableciste la alianza nucial con el yugo suave de la concordia, el vínculo indisoluble de la paz, para que aumenten los hijos de la adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios santos. Por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable, el nacer embellece el mundo, el renacer acrecienta tu iglesia, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. San Juan, 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 San Juan Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, danote gracias, lo pratió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, danote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias a tu Padre, nos logramos de la resurrección. Ven en Dios. Así pues Padre, a celebrar ahora y memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate Señor de Carlos y Angie, quienes has concedido llegar al día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y en la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos Señor, de los que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu unidad, permanezcan a través de los tiempos. Por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, divamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Dándoos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal. Si se pudieran arrodillarnos. Inclina su cabecita nada más. Angie y Carlos, inclina su cabeza. Los demás vamos a orar porque van a recibir la bendición. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste al varón la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la unión conyugal con un sacramento tan excelente que prefigura la alianza nuxial, el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas esta unión, establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos siervos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición, envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado con sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde a tu sierva Angie el don del amor y de la paz e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo Carlos teniéndola como copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora Señor te pedimos también por estos siervos tuyos que permanezcan en la fe, amen tus preceptos, que unidos en el matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y que fortalecidos por el poder del Evangelio manifiesten el testimonio de Cristo y después de una feliz ancianidad llenen la vida de los bienaventurados en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vivanos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Soy el reino de tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Padrino. 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 que ya es un palo. Le damos por inicio, no mal, para que no puedan tomar reú. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se vino de ti, Señor, gracias. Pero una palabra tuya estará para el Señor. Primero van a comulgar los ya esposos, Carlos y Angie, de Cuerpo y la Sangre de Cristo. Luego ya los demás que estamos participando, los padrinos y los invitados. Un poquito más. Cuerpo y la Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la Sangre de Cristo. 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 Yo la amaré hasta que la muerte de Dios. ¡Papá! ¡Bienita! ¡Ibana! ¡Papá! 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 Ahí al bạn que consiente que se siente A ver el mando de ¡APá! ¡Papá! 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 Yo te amaré, hasta que la muerte no suma más, tú me amaras, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo, tú me amaras, yo te amaré, hasta que la muerte no suma más. Hasta que la muerte no suma. ¿Qué es eso? ¿Cómo traigo la puta ahí? ¿Tiene una bendición durante el canto, don Fernando? ¿De pie, por favor? Después de la bendición, nuestro hermano diácono va a leer la acta matrimonial, que es el registro que quedará en los archivos parroquiales de este compromiso hermoso, grandioso para la Iglesia, de unir el santo matrimonio en nuestra Iglesia católica. Oremos. Con la bendición del Señor, oremos continuar en paz. Tenemos gracias a Dios. En la fecha de hoy, en la fecha de hoy, en el templo parroquial Catedral Sagrada Familia, se celebró el matrimonio de don Carlos Javier Alamacastillo y don Ángel Carita Chutla de Filo. Recibió la manifestación del consentimiento matrimonial de los nuevos esposos y don hombres de la Iglesia, el padre Walter Alvarado, quien presente. Siendo padrino don José Manuel Alvarado y madrina Melanid Castillo Ruiz. Y como testigos presenciales, don Rey Germán José Baja Calaba y doña Fionera Isabel Cueva García. En Chulujana, 27 de agosto del 2021. Hacerse los nuevos esposos, padrinos y testigos para firmar aquí, en el altar, el altar matrimonial. Medio en fiel. 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 Respiros y remediencias. El patrino. La rodilla. Testigo. Desde EL reعة. La rodilla y la rodilla. Tengo música. Muy bien, fuertes palmas de campo. Para los nuevos é้bros. Irma la задía. Irma también. Muchísimas gracias Padre, de repente Padre, vamos a preparar una fortuna aquí, la fortuna ahí, no metan los cuatro nomás, no metámoslos claro, no metámoslo, yo no sé, una fortuna Así, un recuerdo de este día en la noche, un recuerdo de este día en la noche. Oigan, felicidades, que la pasen un poquito, muchas gracias, muchas gracias. Ay, ay, ya vamos a ver. Está bendito, quieren bendecir a los Rosarios, le bendice a la madrina, quieren bendecir a los Rosarios, para que bendiga a los Rosarios, a la madrina. Hermano Marlon, muy agradecido a Dios está, muchísimas gracias por hacer esto posible, por ello estaremos de repente. Gracias, gracias. Sí, yo les tome. Sí, yo les tome. Este, hermano, al hermano. Cuánto más, ¿cuánto los cuatro? Cuatro, ahí. Tu añe, en tu goda y bolita. Yo lo uso siempre en mi brasier, pero esto lo vas a usar en tu bosque, ahí, en tu... Cuánto, mano, a ver tu mando de desculpas a Dios. Cuánto más, ¿cuánto? Cuánto más, ¿cuánto? Cuánto, ahí. Cuánto más, ¿cuánto? Cuánto más, cuánto más. Cuánto más, cuánto más, cuantos. No, 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 no. 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 No, 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 no. Te acercaste. Te acercaste. Podría morir y esperarte en mi vida. No, 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 no. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No, 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 no. Te no importa, no, 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 no. Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Un saludo Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor no estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor No volverá a llorar En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor Te juro Que dar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tu y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Que vivan los novios Que vivan y que beban Que vivan y que beban Que vivan y que beban Que sea feliz De que sirven Que como perdice Que me inviten perdice Que me inviten perdice Que me inviten perdice Que me inviten perdice Vamos a activarla, ya está, ya está.